Hola, ¿cómo están? Arte de vuelta, descansé el fin de semana y ahora puedo dedicarme a esto Hoy quiero hablarles sobre algo que va a ser un poquito rudo quizás para ustedes de procesar pero es necesario que lo sepan así que esto es para las víctimas de abuso narcisista nada más es algo que quiero que ustedes sepan y que tienen que saberlo para avanzar yo puse esto en Instagram y sé que es algo muy fuerte lo que escribí y de hecho recibí algunos comentarios que como, uy, impactante, ¿no? como muy fuerte, ¿eh? y sí, es así quería hacer un video sobre esto porque es necesario que ustedes lo sepan para la persona que tiene narcisismo el que está al lado, la persona que está en la relación con esta persona es un objeto es un objeto y por lo tanto es intercambiable si yo tengo una lapicera y se me acaba la tinta ¿qué hago? la tiro, agarro, compro otra y la uso empiezo a usar se termina a otra ustedes lo que le dan a esta persona es suplemento narcisista ¿ok? cuando ustedes lo conocen a esta persona ellos entran en una etapa que se llama de idealización ¿se acuerdan? el ciclo del abuso es idealización desvalorización o desvaluación y descarte en la etapa de idealización ustedes esta persona forma una representación de ustedes tal y como los ven en ese momento es como si sacara una foto y se queda con esa foto para el resto de la relación tienen una relación con esa representación de ustedes ellos tienen un falso yo que tienen que alimentar ¿no es verdad? con suplemento narcisista cuando los conocen a ustedes sacan una foto y digamos mentales como que la representación de ustedes es la idealizada a lo largo de la relación pasan los años, años y años y años pueden pasar ustedes cambian porque la gente va evolucionando va cambiando incluso cuando empiezan a ver la repetición este tipo de comportamiento de abuso narcisista ustedes empiezan a cambiar también porque dicen ojo, este no era el que yo pensaba ¿no? y se empiezan a dar cuenta quizás intentan poner un límite quizás dejan de hacer determinadas cosas quizás dejan de caer en las trampas que pone esta persona cuando se hace la víctima o cuando se hace pobrecito o cuando por ejemplo los agrede de determinadas formas amenazantes ustedes no caen más en esas trampas y empiezan a cambiar empiezan a quejarse empiezan a no gustarle determinados comportamientos de esta persona porque ustedes son una persona real pero ellos no entonces ellos tienen este falso yo que interactúa con esta parte de la etapa de idealización de ustedes esa idea que tienen de ustedes de cómo deberían ser dicen esta persona me va a dar un montón de suplemento narcisista bien esta es la persona ok cuando ustedes empiezan a cambiar estaba diciendo y empiezan a no ser tan buena recurso de suplemento narcisista digamos un lugar en donde ellos pueden obtener ese suplemento narcisista del cual vive el falso yo que es el dios de ellos que los maneja esos son ellos mismos que son superiores al resto que son más que el resto que todo el mundo le tiene que rendir algo a ellos bueno ese es el falso yo cuando ustedes dejan de comportarse de esta forma en la que brindan todo eso porque cambian porque se dan cuenta como dijimos ¿qué pasa ahí? empieza la devaluación necesitan desvaluarte desvalorizarte porque si el falso yo no está gratificado y contento ¿no? con el suplemento narcisista si no lo tiene entonces el narcisista deja de existir su falso yo deja de existir entonces es una guerra entre vos o él o ella ¿no? entonces es o vos o yo entonces es importante que sepan que es una cuestión de vida o muerte para ellos por eso son desvalorizados porque si no cuando ustedes no se no se atañen a su rol de de esa imagen que tienen de ustedes entonces algo no les funciona y eso no responde al falso yo y el falso yo necesita esa imagen representación tuya si no seguís en esa imagen en ese rol el falso yo desaparece porque se les rompe todo es tan frágil que se les hace toda la idea que tienen de ellos mismos siendo superiores etc ¿no? entonces es una cuestión de vida o muerte para ellos te tienen que desvalorizar te tienen que que descartar porque el falso yo es el dios falso que son ellos que se sienten dios entre comillas ¿no? deja de existir entonces la defensa de ellos es no soy yo sos vos el problema no soy yo sos vos aroplastía es no soy yo sos vos esa es su defensa porque ellos tienen locación de control afuera su vida está determinada desde afuera desde lo que reciben del otro de lo que reciben del otro suplemento narcisista si me miran si me aceptan cuando me hago la víctima si me dicen que soy importante en la atención y siempre yo mi falso yo sigue existiendo en cuanto vos te vas de la representación que yo tengo de vos ahí desaparece el falso yo entonces la defensa es aloplastía sos vos no soy yo entonces cambiamos de target o de blanco o de víctima buscamos otra porque necesitamos mantener ese falso yo es automático es así son intercambiables son lapiceras son objetos son cosas entonces es peligrosísimo estar en una relación con una persona así entonces vos dejás de existir pasás a ser un objeto y eso es lo que siente la víctima siente que es un objeto por esto empiezan también a buscarse asegurarse otra fuente de suplemento narcisista continuo entonces ustedes van cambiando ellos van cambiando pero ellos después ustedes también por eso los ven como que se comportan como si fueran otra persona porque ellos empiezan a comportarse realmente como son sin toda esa actuación que tienen entonces empiezan a asegurarse otra fuente de cosas porque ustedes ya no son la misma persona para ellos entonces los van a cambiar en cualquier minuto entonces en un minuto los cambian y los descartan eso es lo que pasa entonces la razón por la cual ustedes no pueden volver es porque ustedes en ese proceso que describí recién de evaluación y de descarte empiezan a perder su sentido de yo porque la persona con la que están asume que sos otra persona entonces él tiene una relación con otra versión tuya no está con vos que estás cambiando que estás eligiendo ciertas cosas por eso se sienten las víctimas como que perdieron su identidad y su forma de ser también porque es como que ellos les adjudican cosas que no son propias porque están con esa imagen que sacaron al inicio en la etapa de idealización las relaciones con esa parte tuya entonces los cambios esas cosas es por vos todo eso que vas cambiando que te gusta esto que te gusta lo otro no no está más como si estuvieras con un loco realmente porque es como que asumen cosas sobre vos que no son así no sabes de dónde lo sacaron de eso de que ellos interactúan con la representación de tuya ¿no? y entonces vos perdés tu forma de ser perdés tu sentido del yo perdés tu identidad y ellos están con su falso yo entonces es como que estás con alguien que no está ahí es un falso yo son dos falsos son representación con un falso yo entonces no es una relación en sana ¿no? estás con alguien que es una cáscara de lo que es una persona o sea adentro no hay nada no hay nadie ahí atrás no hay nada no hay nadie no hay nadie ahí está la cáscara de la persona que solamente busca esto ¿no? que es suplemento narcisista también esto explica esto del falso yo explica cómo esto de Hannover que yo hice un video sobre eso que por ejemplo en la casa están con una actuación de pobrecitos para manejar a todo el mundo y afuera están con que son lo más por ejemplo o que o eso de que se hacen las reuniones son como ah todo bien está bien cuando son reuniones de ellos y cuando son reuniones tuyas todo mal porque vos te tenés que atener atener a tu a tu rol rol de suplemento narcisista nada más vos sos un objeto que tiene que funcionar en el momento que dejás de funcionar para mí narcisista supongamos perdés toda utilidad entonces como el narcisista no tiene emociones no tiene empatía real solo cognitiva o sea falsa parece como que tiene empatía pero no es falso la empatía del narcisista es cognitiva o sea no es emoción entonces ahí es donde hay falta de inteligencia emocional porque no es real ¿no? entonces bueno y ahí viene todo eso porque están como algo raro cuando hablas con ellos como que socialmente no son normal algo raro tienen es eso es que están imitándote están imitándote a vos están imitándote al vecino al amigo al jefe a la compañera a todos van sacando algo de cada uno y así es como forman esa imagen falsa que tienen ellas y saben cuándo usarla y cómo aprenden de la empatía de los demás por eso se dice que no tienen empatía no tienen empatía real emocional tienen la empatía cognitiva la crean porque son buenos actores ¿no? entonces vos estarías con una cosa falsa por eso no tenés que volver porque primero que así esa cosa falsa una persona falsa te hace que vos pierdas tu identidad porque interactúa constantemente con esa representación que él o ella tiene tuya entonces vos no existís él está con ese objeto ¿no? entonces vos sos un objeto que por más de que vos le digas no, pero ¿de dónde sacaste que yo puedo hacer esto? por ejemplo no sé vos te considerás una persona creativa por ejemplo ¿no? entonces de golpe asumen que vos no sos capaz de crear nada porque su representación es como hablar con los locos vos no sos creativo punto pero vos toda la vida te consideraste creativo entonces de golpe estas personas que vos querés supuestamente en una relación está diciendo que no y asume que no y todo lo que hace es asumiendo que vos no entonces eso genera algo abusivo en la persona como que deja de existir porque es eso lo que sentís no está lidiando con vos sino con un objeto una representación tuya por ahí es donde vos perdés tu identidad y después esta persona es totalmente falsa entonces vos no podés volver con una persona que te considera un objeto ¿no? entonces bueno eso es lo que quería explicar hoy como descansé tengo un montón de videos planeados así que quédense ahí que van a venir más videos y bueno espero que se entienda esto que quise explicar y que quería que quede claro para todas las personas que dudan de otra cosa más perdón si ustedes tienen pena en uno de los comentarios leí que a veces les da pena darse cuenta de que esta persona sufrió un trauma entonces por eso es que tiene este problema ok la personalidad narcisista se va formando cuando son jóvenes deciden que no van a dejar que nadie les haga esto nunca más entonces lo que hacen es abusar ellos crean es como que su yo real es sacrificado por el falso yo que es un dios que ellos son ellos entonces por eso se dice también que estás en un culto de una persona cuando estás en una relación con alguien así porque vos te tenés que comportar como el fanático religioso con ellos como si ellos fueran el dios entonces todo gira en torno a ellos todo lo que ellos dicen entonces entienden como es la dinámica es compleja pero ellos tienen ese falso yo entonces ya no tienen contacto con su yo real así añazos entonces ustedes pueden sentir compasión por alguien así pueden sentir pena por alguien así está bien pero no para que ustedes vuelvan y eso les va a ser bien para evolucionar y desprenderse de la bronca y del resentimiento y de la injusticia porque recibieron abuso emocional y es una injusticia entonces eso la compasión que ustedes pueden al entender este trastorno les va a ayudar a desprenderse de esto y como dejar ir ¿no? pero no que sea una pena que los haga volver a esta relación para ayudar a esta persona porque esto no lo lograron ni sus padres que fueron uno de ellos abusivos seguramente al menos pero entonces los padres no lo hicieron ustedes jamás lo van a hacer la pareja de alguien no está para arreglar a nadie la pareja no está para curar a su pareja son dos personas que van en la vida paralelamente ayudándose en una relación saludable es algo uno se siente cómodo tranquilo no está ansioso se siente apoyado se siente que avanza que siempre tiene alguien ahí de respaldo que quiere lo mejor para uno todo eso nada que ver con este tipo de risas ustedes no están para solucionar y ayudar a alguien en pareja no se hace eso es imposible así que esa es la razón por la cual yo les digo no vuelvan espero que se entienda bueno gracias por estar acá gracias por darme likes en los videos gracias por sus mensajes nos vemos en la próxima suscríbanse denle like al video y dejen abajo en los comentarios las experiencias que ustedes han tenido relacionadas con estos que en general se ayudan muchísimo en los comentarios me encanta leerlos porque después escribe uno y se van ayudando y parece terapia grupal así que bueno muchas gracias por estar acá y nos vemos la semana que viene chao y y Gracias por ver el video.